Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión, como estaréis viendo en el título, vamos con Nintendo. Me llama mucho la atención cómo ya están tratando a Nintendo y esto significa que Nintendo tiene que hacer un Nintendo Direct ya. Tiene que cerrar bocas ya para que no veamos este tipo de noticias. Recordemos en todo momento que estamos leyendo noticias que en teoría no van dirigidas para niños de 5 años. Más que nada porque a los niños de 5 años no les interesan las noticias que tenga que decir la prensa de videojuegos. Recordemos que la prensa de videojuegos en teoría a estas alturas ya está centrada para adultos, para hablarle adultos. Recordemos en todo momento esto y a partir de aquí os pongo el titular y empiezo a leer. ¿Papel, plastilina, lana o acuarela? ¿Cómo Nintendo se ha enfrentado a consolas mucho más potentes con micromundos de juguete? Me encanta, me encanta cómo tratan a Nintendo, me encanta. Vamos a desglosar esta noticia porque tiene mucho de lo que hablar y esto significa que Nintendo tiene que hablar ya en un Nintendo Direct. Callar bocas, presentar cosas nuevas porque como muchos sabéis han presentado Pikmin 3 para el 30 de agosto, si no me equivoco, el 28 de agosto, va a salir Pikmin 3, un juego rescatado, el Pikmin 3 Deluxe, un juego que ya estaba en Wii U y que van a traerlo para Nintendo Switch para aquellos que no lo han podido disfrutar. Es una buena noticia pero se nota que hace falta más, los usuarios piden más, porque la prensa ya está tirando muchísimas noticias de este estilo contra Nintendo. Cuidado aquí porque es que, cuidado, Nintendo se está dejando comer el terreno cuando ya se había ganado gran parte de la competición, sobre todo con la prensa. Nintendo siempre ha tenido un mimo especial con el apartado artístico de sus juegos, pero hay sagas que se prestan mejor a experimentos excepcionales. Yoshi, Kirby, Link o el mismísimo Mario han sido transformados en divertidísimos muñecos que viven sus pequeñas y grandes aventuras en mundos de diorama y color, como siempre menospreciando las ideas y los mundos de Nintendo. Hay que decir que estos mundos de papel, plastilina, lana, acuarela, cosas de chiquillos, de niños de 5 años, juegos como Animal Crossing han vendido 22 millones de copias, que se dice pronto para el tiempo que lleva en el mercado. Una auténtica locura. Así que algo están haciendo bien porque lo venden. No entiendo este tipo de críticas, ¿no? Que Nintendo se esté centrando en otro tipo de jugabilidad, en otro tipo de gráficos y que no se centre en la potencia. Me llama mucho la atención cómo lo denomina la prensa, acuarela, plastilina, mundos de juguete, micromundos... Es decir, parece que le están hablando a niños de 5 años, ¿verdad que sí? Provocando irremediablemente que el jugador quede cautivado desde la primera partida, a veces solo con verlos en movimiento. Vamos a ver cómo sigue la noticia. Juegos como Paper Mario de Origami King le dan un giro todavía más interesante al asunto. Nuestro bigotudo héroe presencia en su mundo de personajes de papel adquiere una nueva dimensión, literalmente al plegarse, creándose figuritas de origami. Hacen un pequeño repaso aquí sobre Paper Mario. Sin embargo, lo verdaderamente interesante es el modo en que se juega con la propia naturaleza de sus personajes de papel, lana, plastilina o con la forma de dibujos infantiles, logrando un triple propósito. Darle un carácter visual único para todos los públicos a cada juego, introduciendo nuevas posibilidades jugables y en una última instancia demostrando que no hace falta gráficos de vanguardia para hacer una obra maestra. Me llama la atención que termines diciendo que hacen obras maestras cuando dices que son mundos infantiles. ¿Por qué no es casualidad que en los albores de la nueva generación de consolas hayamos visto un Link's Awakening? No es. No lo hemos visto en los albores de la nueva generación de consolas, amigo mío. Hace ya un tiempo que ha salido Link's Awakening, ¿verdad? Que nos permitía descubrir una misteriosa isla e interactuar con ella como si jugásemos con un precioso diorama. O que un Yoshi extra esponjoso se pase por un mundo de manualidades que vamos montando y desmontando sobre la marcha. Nintendo no da puntada sin hilo. Desde luego vosotros tampoco y este tipo de noticias tampoco son de puntada sin hilo, ¿verdad? Eres una vez un gorila y un dinosaurio a medio de dibujar que se enfrentaron a dos titanes. Perdona. Estamos en navidades de 1994. Espérate que nos van a hablar de historia para decir que Nintendo hace mundos infantiles. Espérate que no te lo pierdas. Esto es increíble. Estamos en navidades de 1994. Quedan todavía dos años para que la sucesora de la Super Nintendo asome. Y tanto Sega como la PlayStation original han iniciado la siguiente generación de consolas en Japón. ¿Qué hacéis hablando de PlayStation aquí? Si estáis recordando el pasado de Nintendo, ¿qué hacéis metiendo a PlayStation? La siguiente generación de consolas en Japón. El salto de calidad de los juegos de 32 bits produce un sonoro ruido que en el resto del mundo y en consecuencia los desarrolladores y las grandes compañías comienzan a ver más allá de la gran N. Entre ellas Squaresoft. Oh, me vas a poner como ejemplo Squaresoft. El modo en el que se enseñó la Super Nintendo le daba cierta ventaja frente a la Mega Drive. Lo que no se podía lograr con su hardware podría implementarse a través de tecnología integrada con los propios cartuchos. Gracias a esa posibilidad al chip Super FX y a Star Fox, el legendario Shigeru Miyamoto dejó callados a quienes aseguran que el cerebro de la bestia no era capaz de ofrecer juegos con polígonos. Aquí nos están dando un poquito de historia. La realidad, por otro lado, es que los títulos de Super Nintendo palidecían cada vez más ante las nuevas de sobremesa de Sega y Sony. Como no, por supuesto, PlayStation tiene que estar ahí haciendo palidecer a Nintendo. Tanto como para que fuesen cancelados o más bien no presentados juegos terminados como Star Fox 2, que lo vimos recientemente en la Super Nintendo Mini, que llevaban al límite la 16 bits de Nintendo y deslucían ante lo que ya se vendía en CD. No está mal. En aquel tiempo Nintendo se encontraba experimentando con lo que se podía hacer con su próxima consola, dando forma a Super Mario 64. Y otros tantos juegos que rompieron el monde establecido en los videojuegos para establecer el suyo. Entonces, ¿qué iba a pasar durante esos dos años? Ni yo lo sé, ni vosotros tampoco, ni nadie sabe qué tiene que ver esto para que digas que Nintendo hace mundos de papel, plastinila, lana, confeti, mojado, no sé. Es que no sé a qué viene el titular y luego empezar a repasar la historia de Nintendo. Es que es incoherente. La buena noticia es que la Super Nintendo y la propia Nintendo contaron con dos potentes ases en la manga. Donkey Kong y Yoshi, o más bien la trilogía original de Donkey Kong Country y el flamante Super Mario World 2 Yoshis Island. Dos títulos que, sobre el papel... ¡El chascarrillo, eh! Podrían parecer los enésimos plataformas protagonizados por los personajes de Miyamoto. Pero, mano en mano, era una maravilla y en lo visual todo un festín. El primer Donkey Kong usó personajes y escenarios creados en 3D y pre-renderizados, logrando una ambientación y una identidad visual tan insólita como característica. Vaya por Dios, algo bueno que dicen. Sus sprites parecían verdaderos juguetes moviéndose como monos, literalmente, en mundos que parecían detalladísimas maquetas. Ya te están diciendo, ya te están haciendo querer ver que esto es lo peligroso de todo, que esta gente te quiera hacer ver algo que no era así. En aquel momento, competían de tú a tú tanto la Sega Mega Drive como Super Nintendo. No parecían muñecos, como está diciendo en esta noticia. De hecho, Donkey Kong Country tenía unos gráficos que en aquel momento se consideraban realistas, ¿de acuerdo? Yoshis Island llegaría un año después y, pese a que su despliegue visual podría parecer modesto, resultó ser revolucionario. Para la secuela de Super Mario World, Nintendo apostó por dar vida a dibujos, lápiz y ceras con tanta estrés y maestría que lograba traspasar la televisión. Vaya por Dios, todo halagos, pero dibujos, maquetas, papel, plastilina, papel maché, de todo. Cualquier cosa menos, no sé, algo bueno. La clave, hacer sprites con extra de carisma ayuda, claro, pero el modo de crear un universo a medida del Yoshi dibujado lo cambió todo. El jugador no solo descubría cada tramo como si se regodeara en una obra de arte, sino que el juego hacía relucir de manera muy sutil la tecnología de Nintendo con transformaciones, rotaciones y movimientos de scroll impredecibles, logrando impresionar a un jugador que era plenamente consciente de lo que se cocía en los sistemas de 32 bits. No está mal, no está mal comparando la Super Nintendo con lo que ya se cocía en los 32 bits. No está nada mal, como quieren darnos clases de historia esta gente. La NES no podía ofrecer los gráficos de un Tekken 2, de un Tekken 2. Querían, mi madre, mi madre, un Wipeout o un Panzer Dragon. O sea, un Panzer Dragon. Está bien, está bien. O sea, lo que en Master System fue gráficamente puntero, a más no decir, pretendes que lo hubiese movido una Super Nintendo. Pues no, está mal. Y eran tema de conversación entre los apasionados de los videojuegos, pero sus títulos seguían posicionándose preferentemente en las listas de ventas y se consolidaban como imprescindibles en un 1995 especialmente prolífico. Nintendo había ganado tiempo valiosísimo. Dos años en la industria del videojuego son una eternidad. Y lo que es mejor, había descubierto una manera de equilibrar las cosas cuando su hardware estaba en desventaja. Menuda clase de historia que nos están impartiendo aquí. Y todo para decirnos que Nintendo tiene mundos de papel, plastilina... El arte de construir y reimaginar iconos del videojuego. Con la llegada de Nintendo 64, la gran N ya podía medirse en cuestión de hardware con el resto de sistemas. Y no solo eso. Durante la gestación de la consola había frago de ideas y proyectos revolucionarios como Super Mario 64, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ahora bien, no dejó de explorar las posibilidades de crear pequeños micromundos de juguete. ¿Me estás diciendo que The Legend of Zelda Ocarina of Time era un micromundo de juguete cuando ha asentado las bases jugables hasta el día de hoy en los juegos de acción, en los juegos de tercera persona? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Micromundo de juguete? Uno de los mejores ejemplos que encontramos con el alegre regreso de Yoshi in Yoshi's History donde Nintendo dejaba aparcada la estética de dibujo animado y nos proponía abordar la experiencia plataformera como si fuese un libro de despegables colmado de aventuras y color. Aquello volvió a ser un acierto rotundo. Acierto rotundo es este tipo de noticias, la verdad es que sí. Tras varios nuevos experimentos, el siguiente gran paso llegaría de la mano del segundo RPG protagonizado por su superestrella. Con una Squaresoft completamente dedicada a los sistemas de Sony, Nintendo rescató las ideas de Super Mario RPG y regodeó al jugar con ellas, creando en Paper Mario un mini mundo de papel en el que sus personajes en 2D lograban transmitir emociones y humor con una naturalidad desbordante. Y sigue 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 explicándonos, repasando la historia, diciéndonos por qué Nintendo tiene mundos de papel, de plastilina, de lana, de... no sé. De todo ese tipo de cosas que no lo entiendo. Lo que sí entiendo es que Nintendo tiene que hacer un Nintendo Direct, ya valga la redundancia, que haga ya un Nintendo Direct, ¿de acuerdo? Que presente cosas, que cierre bocas, porque todo esto es precisamente por la falta de información. Si supiésemos más cosas que vienen en camino, la prensa no estaría, o por lo menos no sería tan descarado, tratar de humillar, porque esto es humillar al público de Nintendo, ¿de acuerdo? Hacerlos ver como si fueran niños pequeños. Y, de verdad, las noticias no las leen los niños pequeños, las leen adultos. Y parece que le estáis hablando a niños de 5 o 6 años. Y esa gente no lee vuestras noticias. Estáis hablando con adultos. Dejaros de hablar de papel, plastilina, lana, hablar de videojuegos y puntuarlos como se merecen. ¿Por qué no habláis que Animal Crossing está arrasando? Sin embargo, cada 2x3, decís, lo ha superado tal juego una semana. The Last of Us 2, Ghost of Tsushima. Sin embargo, el que arrasa mes tras mes, semana tras semana, es Animal Crossing. Juegos como Paper Mario están arrasando. Y, sin embargo, no lo comentáis. Os quedáis en decir que son mundos de papel, de plastilina, de lana, desmereciendo el trabajo de Nintendo y de los grandes profesionales que hay detrás. Bastante provecho le están sacando a Nintendo Switch. Bastante jugo le están sacando. Así que lo que hace falta ahora mismo es un Nintendo Direct. Por favor, Nintendo, saca un Nintendo Direct ya y tapa bocas, por favor. Es lo único que quiero, que tapen bocas a la prensa con anuncios fuertes y con grandes bombazos en un Nintendo Direct. Y bueno, dejar esta noticia por aquí. Espero que os haya gustado a todos. Vaya tela con la prensa, como meterse de manera tan directa, humillar directamente a los usuarios de Nintendo. Hacía tiempo que no lo veía. Y Nintendo no puede permitir estas cosas. Anunciar algo gordo ya y colmar las noticias de anuncios de próximos juegos y de cosas así. Es lo que tenéis que hacer. Y bueno, por aquí dejar el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado a todos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.